Hola a todos, soy Juan Molina de Acoda. Hago este corto para informar que me posiciono siempre en defensa de los vulnerables en contra de los atrapas poderosos. Ya se llame Putin, ya se llame Lesbio, ya se llame... ¡Faura! Yo me olvido ver el corto con todos los que necesitan puestos. Todos nosotros nos protegemos el desarmado de la democracia. Nuestra democracia. Nuestra democracia. Así será. ¡Gracias a la para la coalición!